consecutivo, convirtiendo nuestra feria como un destino turístico para poder apreciar estos diseños artesanales y disfrutar en familia una tarde llena de alegría y diversión. Este festival es importante pues es de talla nacional y también de talla internacional, pues cuenta con la participación de artesanos de los estados de Tlaxcala, Puebla, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y por supuesto de nuestro Estado de Italia. También como país invitado se tiene la participación de Colombia, esto ha permitido colocarlo obviamente como uno de los principales eventos de este tipo a nivel nacional, pues genera una amplia derrama económica para la cuestión hotelera, de transporte, de servicio en general, pues en los últimos años se ha visto cada vez más elevada la demanda y participación de los turistas. Me gustaría que para dar mayor profundidad a este tema, el licenciado, el artesano Juan Bernadino Pascual y es parte de los organizadores de la estructura de Globos y Papalotes, nos diera una reseña de lo que habrá este año y de lo que se ha venido trabajando en los últimos años para posicionar a Papalotes como uno de los eventos más atractivos de la red. Gracias.